Hay gente que por evitar, según ellos, que por evitar a la gente sin sabor, llamar a los nenos gente de color. Y de qué color... ¡Negro! Y ya el lito suena... ¡Negro! Y el ritmo tiene... ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin, al fin comprendí. ¡Al fin! Calor retocedo. ¡Al fin! Abando segura. ¡Al fin! Abando y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque aquí soy yo, y el otro sabal ya fuese mi color. Y ya comprendí. ¡Al fin! No tengo la llave. ¡Negro, negro, 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 negro! Y entre contar algo de vuestra historia ¿De quién saber? ¿No es origen del color de piel? ¡Esto es lo que somos! ¡Hay el poder de Dios para poder! ¡Se escuchó un fuerte amistad! ¡Juntos nuestros banderos! ¡Y empezamos a pensar! ¡Recordamos que vivimos un tiempo! ¡De dónde fue que llegaron! ¡Sorto de esta éxito negra! ¡Y con sus luchas creencias! ¡Era el chéter nos creen ya! ¡Y aquí está! ¡Los hermanos de Dios! ¡Sorto nuestro bandero! ¡Existía un recuerdo! ¡Y utilizamos los miembros! ¡Con grama a pelear! ¡Con sus trajes de combate! ¡E empezamos a danzar! ¡Lo que parecía bailar! ¡Con la batallana! ¡A pesar de los colegiatos! ¡Ericos colegiatos! ¡Ericos colegiatos! ¡Ericos colegiatos! ¡Ericos colegiatos! ¡Ericos colegiatos! ¡Vamos por el deudio! ¡No hay preferencias! ¡Y arriba a todos por igual! ¡Ericos colegiatos! ¡Ericos colegiatos! ¡Ericos colegiatos! ¡Y ahí está! ¡Ericos colegiatos! ¡Ericos colegiatos! ¡Ericos colegiatos! ¡Ericos colegiatos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!